Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿Y qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no dura mucho soltera Aprovechame No te vayas a volver No lo hacemos y no vas a volver Ambre rey de la pared Yo soy alcanza y te quieres volver Pero no te vayas a volver No lo hacemos y no vas a volver Ambre rey de la familia Tengo la pared Cuando yo te cometeo Tú soy bueno de azuleo Vete siempre que te veo Me quiero esperar y yo quiero partirte Jógelo triste Y así conmigo tú ya vas a venirte Tienes cómo pa' derretirte Odio saber lo que necesite Jógelo triste Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes cómo pa' derretirte Solo yo saber lo que me hiciste No te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Ambre rey de la pared Yo soy un canso que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Ambre rey de la pared Yo soy un canso que quieres volver Pero no te vayas a volver Yo soy un canso que quieres volver Pero no te vayas a volver Me lo hacemos y tú vas a volver No te vayas a volver Yo soy un canso que tu escurric, sé que lo borrano Vete siempre que te veo Y así conmigo tú ya vas a venirte Jógelo triste Todo el mundo que me hiciste